Hace poco se marchó este compositor magnífico que yo tuve la suerte de conocer en el Festival Segundo de la Canción de Málaga. Me encantó esta canción que voy a cantar con vosotros. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te ligue mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, mía, sigue siendo, sigues siendo mía, sigues siendo mía.